No puede ser que tus ojitos se escondan de la luna No puede ser que estos días opaquen tu hermosura Y que no quieras hablar con los luceros Cuando te guiñan a través de sus destellos ¿Qué es lo que escondes tras ese velo? Manto de agua dulce que huele a cielo Estos días te llenas de cariños y mimos Que hasta la luna quiere verse al espejo contigo Música No puede ser que tus ojitos se escondan de la luna No puede ser que estos días opaquen tu hermosura Que es lo que escondes tras ese velo Manto de agua dulce que huele a cielo Estos días te llenas de cariños y mimos Que hasta la luna quiere verse al espejo contigo Dime que escondes tras ese velo Manto de agua dulce que huele a cielo Que estos días te llenas de cariños y mimos Que hasta la luna quiere verse al espejo contigo Música 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 Música